¡Hola! Soy Samuel Daniel Castillo con las Internacionales al Punto. Iniciamos con Arabia Saudita. Este martes la policía de Turquía entró al consulado de Arabia Saudita en Estambul para determinar si el periodista Jamal Khashoggi estaba en dicho lugar, ya que Turquía había logrado instalar un sistema de escucha en ese consulado y determinaron que Khashoggi fue torturado, asesinado y descuartizado. El periodista desapareció el pasado 2 de octubre de 2018. Era responsable para el Washington Post. Según la prensa estadounidense, Khashoggi cayó en una trampa al citarlo en el consulado para entregarle sus nuevos documentos de identidad con vista a su proyecto de casarse nuevamente. Al parecer, unos 15 agentes del servicio secreto de Arabia Saudita ingresaron al consulado para interrogarlo, lo torturaron, lo mataron y lo descuartizaron antes de enviar sus restos al reino. Jamal estaba al servicio del príncipe Al-Walid Ben Talal, quien fue sometido a torturas durante el golpe palaciego del príncipe heredero Mohammed Ben Salman en noviembre de 2017, y se le atribuye ser parte de la conspiración contra Ben Salman. Tanto Turquía, Francia y Reino Unido exigieron a Arabia Saudita a admitir la masacre, por lo que solo han guardado silencio al respecto, y desde el Riyadh alegan que si le aplican sanciones al Reino Saudí, van a elevar los precios del petróleo como respuesta. Continuamos con Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió al gobierno de Honduras que si no detiene la caravana de inmigrantes va a retirar los fondos de ayuda de ese país. Una caravana de cerca de 1.500 hondureños se dirigen a Estados Unidos para solicitar asilo alegando razones de seguridad, pero Donald Trump ya ha dejado ver que no son bienvenidos. Estados Unidos avisó este martes al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que si la multitud de inmigrantes no frena su paso, van a cortar las ayudas económicas con efecto inmediato. Los inmigrantes, no obstante, ya cruzaron la frontera y se encuentran en Guatemala. Pasamos a Crimea. Este miércoles se llevó a cabo un ataque contra un centro profesional en la ciudad de Gershik, Crimea, que se anotó un saldo de 19 muertos y decenas de heridos. La mayoría de las víctimas son adolescentes. Un joven de 18 años entró con un arma a disparar a alumnos, profesores y demás, empleados en una cafetería llena de gente. También hay que destacar que este es un hecho sangriento que ha impactado a este país. El gobierno de Venezuela muestra nuevas pruebas que implican a la oposición. El gobierno venezolano ha mostrado más pruebas sobre magnicidio que se intentó perpetrar el pasado 4 de agosto de 2018 contra Nicolás Maduro. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que han recabado nuevas pruebas que permiten señalar a la oposición y en especial al opositor Julio Borges como autor intelectual del magnicidio. En las pruebas presentadas aparece el testimonio de un nuevo detenido por el caso. Se trata de Oswaldo Gabriel Castillo, que asegura que fue reclutado para ser entrenado en un campamento en Colombia y afirmó ser miembro de la Resistencia Activa. Ahora nos vamos con muy buenas noticias en España. En España eliminan la presencia del virus del VIH en 5 pacientes mediante trasplante de celular madres. Investigadores lograron en España que el virus se volviera indetectable en 5 pacientes que sobrevivieron al menos 2 años tras el trasplante. Los científicos han detectado factores que podrían erradicar el virus del organismo a través de trasplante de células madres. Terminamos con Facebook. Facebook nos espía con nuestros permisos incluso aunque no estemos registrados. Varios expertos han determinado que Facebook ha desarrollado un algoritmo que puede incluso escuchar nuestras conversaciones a través de los micrófonos de nuestros dispositivos, cobrando fuerza la leyenda urbana de que efectivamente lo hace, aunque lo cierto es que ni tiene la tecnología para analizar los audios de sus millones de usuarios. Los usuarios de Facebook notan cada vez con más frecuencia que los anuncios que aparecen mientras navegas en la red social no solo tienen que ver con tus últimas búsquedas en Internet o se ajustan demasiado bien a tu perfil y a tus intereses, sino que aparecen tener relación con tu vida cotidiana. Estas han sido las internacionales al punto con Samir Daniel Castillo. ¡Permanece conectado!